Y este es un especial, claro que sí, bueno, el buen amigo, el equipo de Cachimba. Música No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como a ti no interesan Amores que no van de nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como a ti no interesan Amores que no valen nada No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos No vale nada, no vale nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada Amores sin sentimientos No vale nada, no vale nada Amores sin corazón Recuerda cuando te dije, valor a quien da todo por ti Porque llegará el día en el que sufras por mí No vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada Música No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú nos interesan Amores que no van de más No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú nos interesan Amores que no van de más No van de más, no van de más Amores sin sentimientos No van de más, no van de más Amores sin corazón No van de más, no van de más Amores sin sentimientos No van de más, no van de más Amores sin corazón Amores sin sentimientos Amores sin sentimientos Amores sin sentimientos Gracias.